¡Hola! ¡Amante Estel! ¡Tenis! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien, sobre todo porque ya está aquí el Tennis World Tour 2. Tranquilos, no tengáis miedo porque no es como la anterior versión. O al menos eso es lo que se ve, es lo que aparenta el gameplay que por cierto os lo pongo como fondo del vídeo. Como sabéis, este juego saldrá en septiembre para prácticamente todas las consolas actuales. Quizás se vea un poco más el día 7 de este mes, así que si queréis estar atento a todo lo relacionado con los juegos de tenis, suscribiros al canal de inmediato. Mientras vemos el gameplay os comentaré algunas nuevas mejoras y detalles que tiene esta segunda parte. Aunque como ya estáis viendo, el juego recuerda bastante al anterior, pero se ha confirmado que tiene un motor diferente. Aunque como vemos, bastante similar. Por otra parte, decir que los desarrolladores, o más bien los que desarrollaron el anterior, ahora ya no están en el cargo. O sea, Breakpoint fue despedida. Y para este segundo título se encargó del desarrollo Big Hand Studios, que muchos ya lo conoceréis puesto que es el que ha hecho el AO Tennis. Así que entre el nuevo motor y el nuevo equipo experimentado, podemos entender que este juego será mejor que el anterior. Además, seguirá estando orientado a la simulación más que al arcade y encontrará mucho contenido bajo licencia, con mejoras destinadas a obtener una reproducción precisa de los movimientos del tenis, pero que a su vez tendrán más ritmo y dinamismo en los intercambios. La prioridad del equipo, al momento de embarcarse en el desarrollo del segundo episodio, también se centró en la jugabilidad, mejorando significativamente las animaciones tras agregar fluidez a los movimientos y también la consistencia en las reacciones de los jugadores y el realismo en términos de sentir cuando tocas o impactas la pelota. Así que podemos esperar, además de un mejor sistema de animación, mejores físicas y un mejor ambiente. Por otra parte, como ya habéis visto, se ha agregado un sistema de cronometraje en el que el lanzamiento del botón de golpe se modela en el momento del lanzamiento de su brazo, en particular con el objetivo de mejorar la precisión y la potencia del golpe. El sistema de servicio también se beneficia de un nuevo indicador que permite al jugador ajustar su lanzamiento. Cuanto más éxito tenga, más poder tendrá su servicio. En cuanto a los dobles, como ya veis, están presentes y se permitirá jugar con hasta tres amigos. En cuanto a las animaciones, han dado muchísima importancia en este título y es porque en el anterior faltaban muchas animaciones, haciendo que en un momento concreto el muñeco hiciera una animación diferente ya que la animación que tenía que haber no existía. Por eso han insistido en que para este nuevo título han recreado muchas más animaciones. Y que por supuesto, al añadir más animaciones, no solo mejoras la sensación, sino que además te permite leer mejor la bola del contrario, algo que como ya sabéis, Top Spin 4 hace estupendamente. En cuanto a otras mejoras, ahora en este segundo título se podrá uno deslizar por las superficies de arcilla y la diferencia entre superficies será más notable. También se podrá jugar en todas las superficies que tienen lugar las principales competiciones de tenis. Incluso tendremos canchas cubiertas y las condiciones únicas que estas canchas aportan al juego. Seguirá existiendo el modo carrera, que recordemos que en el primer título ofrecía un interesante sistema de cartas destinado a especializar a nuestro personaje y ofrecerle diferentes habilidades. Dependiendo del progreso del partido, esto no funcionaba bien. Pero seguirá estando en este segundo título. Por supuesto, con el beneficio de las mejoras que ya tendrá el juego de por sí. Además, te acerca la posibilidad de activar las cartas cuando los jugadores lo deseen y no solo en ocasiones específicas. En cuanto al editor, creo que será bastante malo, ya que han priorizado en tener licencias. Y ojo, han dicho que este Tennis World Tour 2 tiene nuevos y emocionantes tenistas. Incluido algunos nombres muy grandes que estarán presentes por primera vez. ¿Esto qué es? ¿Una pista sobre Jokovic? ¿Vosotros qué creéis? En fin, espero que os haya gustado esta noticia del Tennis World Tour 2, que os haya gustado también este gameplay. Y bueno, me podéis dejar comentarios y sugerencias ahí en la bandejita. Y muchas gracias por verlo. Recordad apoyar el vídeo con un buen like, suscribiros para ver más contenido de este videojuego y de otros de tenis. Y nada, un saludo y hasta más ver. Adiós. Adiós.